Ok chicos, la primera clase que nosotros vamos a tener es sobre los iLive y Don't Like. Vamos a enfocarnos en Good and Tricks, que son las... ¿qué son? Esta aplicación que nosotros vamos a usar se llama EdPuzzle. Esta nos va a ayudar a hacer videos interactivos. En el momento, esta nos va a reproducir un video que pueden grabar sus docentes y los van a parar solos. Y ustedes lo van a poder revisar. En ese momento que paran, les van a formular preguntas. Y ustedes van a poder seleccionar la respuesta correcta. Después continúa y otra vez vuelve a parar. Y van a ir respondiendo. Va a ser como una evaluación que ustedes van a tener que ir seleccionando. Y al final, esta herramienta les va a ayudar para que ustedes también puedan ir a repasar en la casa. Si ustedes van a practicar el Twitch Condicional, si ustedes van a practicar el Press Albers, esto les puede ayudar como que sea una forma divertida de repasar. Y nosotros estar leyendo un texto que a veces no nos muestra mucho la información. Ahora les voy a dar el... Espera un ratito. Espera un ratito. Ok, ¿entendieron que es la chica? ¿Quién va a decir? ¿Qué es su favorita comida? ¿Quién va a decir? ¿Qué es su favorita comida? ¿Qué le gusta? Chocolata. 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 bien bien ¿qué es eso? ¿ya entendieron? ¿qué es lo que me dice? ¿qué es lo que pasa? y mi favor es lo que pasa ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? robots Donuts. 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 Chien. I like pumpkin. I don't like candy. And my favorite food is fish. I love fish. 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 I like meatballs. They're delicious. Yummy. Yummy. I love you. But I don't like lollipops. They're back from my teeth. And I don't want to go to the dentist because I'm scared. And my favorite food is... I scream. I scream. I love you. Why she doesn't like lollipops? For her family. For her family. For her family. For her family. Un工ológico to me. Can I? 1, 1, 1. yeah! She goes. Are you at home? I can, child,! If you call, child, child. I don't like that TV. No. You look bad. ¿Puedo grabar mi? ¿Puedo escribirlo? ¿Am I? ¿Cuál tiempo hace ella? ¿Cuál tiempo hace ella? ¿Y qué opinas? ¿Y qué opinas? ¿Me? ¡C Mateo! ¡Uni! ¡Venico! Diferente de jubile De Zita La pание ¡Excelerimetera! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.